Campana, estamos en 87 mil suscriptores en nuestro segundo canal, ya vamos para los 100 mil, este año hay fiesta. Y si nos estás viendo en Facebook, también dale compartir. Vamos en este momento con otro tema que va por la misma línea. Julio César Saona, el reportero también y presentador de noticias, fue el esposo de Mayra Salazar y su nombre salió a relucir esta semana cuando un diario nacional hace mención de esto, de que fue el esposo de la hoy presidiaria y también procesada por su vinculación con la mafia, Mayra Salazar. Él reaccionó, dijo, ¿por qué me meten a mí en la colada si yo ya me divorcié de ella hace años? E incluso está pensando en tomar acciones contra ese medio impreso. Veamos qué es lo que dijo Saona. Pero sí me molestó bastante que sin mi permiso, sin mi autorización, hicieron o sacaron de mi pasado lo que ya está sellado, o por lo menos lo que ya se vivió. Le pido de favor justamente a este tipo de medios de comunicación que sean un poquito más respetuosos, porque en ningún momento me comuniqué o nos comunicamos esta persona y yo para que se me haga una nota. Yo me entero porque mi familia, específicamente mi madre, que también es mencionada, en este artículo lo vio y me dijo, Julio César, ¿qué está pasando? Ojo con algo, yo nunca me he referido en malos términos a la señora Salazar. Creo que ella está, creo que es algo que lo conocemos, se está enfrentando un proceso legal que ella sabrá cómo tiene que responderle a la justicia. Pero sí le pido un poquito más de ética profesional a ciertos medios para que no hagan de esto justamente una novela. Porque mi vida pasada es también parte de mi vida privada y de eso pues nadie tiene que hacer una feria y nadie tiene que andar atribuyéndose o tener que hablar de más frente a este tipo de cosas. Lo único rescatable de esta situación y es que sí me generó bastante sorpresa los comentarios que se hicieron en las redes sociales. La mayoría fueron positivos, me catalogan como una persona honesta, como una persona intachable. Llevo 20 años en este negocio, trabajando duro, conociendo a gente como Tania Tinoco, por supuesto. Ella fue una de mis primeras maestras. Ángel Sánchez, Oscar Gallegos, Paulo Ordóñez, también trabajé con él. También trabajé con el señor Carlos Castañeda. Ahora estoy trabajando con el maestro Boris Chonillo. Y sí, no quiero que se empañen mis 20 años de labores por un hecho que está siendo investigado por la policía, la fiscalía y más que nada también que en algún momento se tendrá sentencia y las autoridades correspondientes le tendrán que dar una respuesta a lo que es el tema metástasis y purga. Por mi parte, lo único que voy a solicitarle a ciertos medios es más respeto, un poquito de ética para que no hablen o por lo menos no traigan a colación cosas de mi pasado que no tienen que ver nada en este momento. Son ya cinco años y medio que me mantengo divorciado y estoy así y así me voy a mantener. Ahora, ¿tú conociste a Julio César en RTS? Claro, hace muchos años. Es un gran colega, gran compañero, gran amigo que considero muchísimo respeto. Es un excelente ser humano. Hablo en base al conocimiento. Y yo sabía que en algún momento no iba a faltar alguien que lo recordara por su pasada relación. Y como él lo dice, hace más de cinco años, en algún momento tuvimos una llamada vía telefónica hablando de esta situación. Y pues es bueno que él haya salido a aclarar porque el hecho de que lo suban con una supuesta historia de amor que pasó hace muchos años, ahora como están las cosas y como existe el hate en redes sociales, sin duda alguna hay mucha gente que no lee lo que resta del pie de la foto, sino que ve la imagen y se quedan con la imagen. Y empiezan a cuestionarte, a satanizarte, e incluso a vincularte en un tema en el que no tienes absolutamente nada que ver. Bien por él que salió a aclarar para cuidar su imagen en un tema muy delicado donde muchos han salido salpicados. Verónica. Lo que yo veo aquí es que están mezclando a todo el mundo. Sansón y los que no son. Están cayendo Sansón y los que no son y hasta porque le dices un hola y hasta porque le pediste una foto te están vinculando. O sea, en realidad la gente está totalmente loca. No saben qué hacer. El tema es Mayra Salazar y sus cosas, obviamente política y lo que ustedes saben que en realidad es. Lo están moviendo a la farándula, están moviéndolo a involucrarlo con amistades o personas que simplemente han tenido un ole y chao. Miren lo que pasó con Carolina. O sea, simplemente, o sea, en realidad, como dice Carolina, esto es una cortina de humo para desviar el tema de Mayra Salazar y sus temas políticos y lo que obviamente tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Me parece totalmente mal que ahora quieran involucrar al ex esposo de Mayra Salazar en este tipo de temas cuando él, todo el mundo sabe la trayectoria que tiene, lo que ha venido haciendo y lo quieran vincular con este tema. O sea, ya fue, por favor, dejen de estar mezclando las cosas o por una simple foto o por una simple o por un simple ola están tratando de mezclar todo este tipo de temas y vinculando a personas que nada que ver. Angie. Bueno, yo lo que veo también en él, aparte de que están obviamente dañando su integridad como persona y están poniendo en tela de duda, el que también haya sabido o en algún momento intuido alguna situación por la que Mayra está siendo procesada, siento que también es el temor de lo que actualmente vivimos en el país, que es una crisis de seguridad. Entonces, las personas que estén detrás de Mayra para que ella cierre su boca pueden irse con los familiares, con los allegados, no importa si es del pasado o es del presente. Entonces, yo también estaría con muchísimo temor de que se me esté vinculando con una expareja que ahora está siendo procesada por cierto tipo de delitos. En todo caso, creo que sí debe tomar cartas en el asunto e irse con todas las de ley. Si no había autorización de su parte para que sacaran una noticia como esta, que la quieren vender sensacionalista, como una historia de amor, sabemos todos que lo que quieren es vender, porque Mayra en este momento está haciendo el boom. Y qué pena, qué lástima que hayan tenido que agarrarse de la farándula para que este tema se desvíe de lo que realmente importa, que es la corrupción política. Nicole, quiero preguntarte de manera particular, tú trabajaste en TC y Mayra también trabajó en TC. Cuando tú te enteras de la noticia, ¿cómo reaccionas cuando nosotros también vemos involucrado el nombre de ella? Me tomó por sorpresa todo lo que ha salido. La verdad, quien debe juzgar es el juez del caso. la fiscal es la que está, es un caso que se está investigando, es un caso que se está investigando y que preferiría no pronunciarme. Ok. Pero yo no mantenía ningún tipo de amistad con ella. No, no. Por si acaso. No, no, no. Sí, sí, sí. No, en este momento. No, en este momento. No, no. Mucho, pero fue espeso. Ok. Vamos a ver en este momento. La sacada de la caja, Nicole. La sacada de la caja. Estaban en este momento de Ecuador. No, yo no soy de aquí. Vamos a ir en este momento.